Ya viene la nuevo de Goldfoe, con el cartón Network. Goldfoe empieza a cuidar con el Elemuth es Mammoth. Cuidado con el Elemuth es Mammoth. Mammoth película presenta. Despite their placid temperament, Mammoths are ill-suited to inside work. But their love of the outdoors makes them eager helpers in an agricultural environment. During one particularly heavy coconut harvest, Mammoths were used to bend the palm trees so that the farmer could reach the nuts. However, problems arose when the Mammoth became distracted and released the rope prematurely, Distributing the coconuts, the farmer, and the Mammoth far and wide. ¡Oh! ¡Seguro! El día que pusiste ese cogen debajo de mi asiento fue el día en que iba a comprar una puerta para atar. Tío Kubler se estaba muriendo y necesitaba la puerta para desolzar su reloj. ¡Nunca llegué a cumplir con el mejor escapista del punto de Elemuth! ¡Se temes! ¿Quién te pudieras ayuda a convertirte en un elefante? ¡No! Yo me había contratado con su asistente persona y aprende todo lo que necesitaba hacer sobre el fin arte de escala y extintos mañana.